Que todo mundo conoce, con Celia Cruz, con Sonia López, con Yolanda del Río Hoy vamos a escucharlo con Sonia López El tema que nos dice, La Guagua Ahí va para el Pelos y el Gato, allí en escena del movimiento Se llama y se titula La Guagua Mix Pedro Pereira La Guagua Para la gente de Santiago Tlanisco Tierra del Loco, Diablos Locos Ese dado Nilo Y dice Saludos dice Para la César, especialmente para Yasmín Ahí va para Candelaria y Aurora Para la César y Fabiola Silvia Isabel Francisca Carmen Ana Lilia Trinidad Ahí va para el Sonsongo De Candelaria 100% Perla Saca la Manito Saca la Manito Sácala Sácala Y dice Saca la Manito Sácala 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 Ay, qué manera de Aprendar Ay, no me toques 0x0, 0 Ay, Virginia, cuando te quiero El memo Ese piano Oye, Sácala Ahí va para publiciarse el pájaro Esa noche A Cuba Y dice Dice Lima, Limón y Papaya Para las chicas Niders Nadia La Sagandalla Lupe Olga Graciela Yasmín Ana Rosa Griseth Y su infiel acompañante Y dice Sácala 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 Ay, qué manera de Aprendar Ay, no me toques por acá Ay, que me voy a desmayar Oye, Sácala Azúcar Saludos a Pedro Perales de Columbo, Socayo De parte de Mario Y el Corcito Esa noche Dice para el toques Lo dice Abundi Lo corrido a Valencia La conga y el Cruz Azul La máxima potencia El toques Llegó publicidades en Mafias Ya llegó publicidades en Mafias Sácala 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 Ay, qué manera de Aprendar Dice Ni de aquí Ni de allá A la conga Venimos a apoyar Por allá Hay uno para los caballeros Que me voy a desmayar Erick, Jorge, Fermín Edgar, Tony, Alberto, Uriel y Chucho Sácala San Pedro Sí, que ven Azúcar La cuna La cuna La cuna Saludos Te quiere agarrar parejo Y te convierten en un tambor ¿Cómo dice? Sácala 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 La mano Y sácala Ay, qué manera de Aprendar Ay, no me toques por acá Dice No somos semi-condinudos Somos lo mejor del futuro El tema El tema que nos dijo La guagua